Mi estimado Giancarlos, ¿cómo se le ocurre la canción, qué pena? No fue que se me ocurrió, fue que Dios me prestó esa musa en el momento preciso. Una canción en la que pido disculpas y en la que confieso lo que le sucede al hombre cuando hace esperar mucho tiempo a la mujer. Y la verdad pues, me sucedió y quise hacerle caso a esa musa, a esa nota universal que llegó a mi mente y salió esta canción. ¿Y qué le dice a esa mujer ahora? Bueno, me pondrán en el sillón sin derecho a reclamar. Allí tendré que confesar que ella tiene la razón. Que ella tiene la razón. ¿Y sigue esa comunicación con esa mujer? No, 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 ya no, no. Ya tengo mi nuevo amor, nueva pareja. Entonces, pues, es un pasado que hace parte del presente y del futuro porque son canciones que nunca pasarán de moda. En el pasado conté muchas cosas, en el presente cuento muchas cosas, en un futuro no sé lo que voy a contar. Bueno, felicito a mi estimado Giancarlos, lo veo muy animado. Y así va a ser siempre. Y muy enamorado. A partir de ahora. Sí, señor. Giancarlos Centeno. ¡Qué pena! ¡Adelante! José Ángel, Daza, Mendoza, compadre. Yo no me debí alejar. No, no, esta vez me equivoqué. Y por hacer algo genial. Sí, sí, deseo pasar y no a miel. Por quererme en tiempo dar. He perdido a la mujer. Con la que quiero reiniciar. Debo hacerle otro pensar. Pero es que ella no me cree. Y qué voy a hacer. Y qué voy a hacer. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien. ¿Qué voy, voy a hacer? De la vida santo ella ya no tengo. Ya no tengo casi vida en mi vida. Y aunque hable no me siento en mi cuerpo. Yo solo sé que al mar ya me da la fe. Yo conocí su avella es linda. Y yo le rogué que volviera conmigo otra vez. Y respondió muy resentida. Y respondió muy resentida. Qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena me he cansado de esperarte. Con esperanza hay una condena. Yo te condenaré a recordarme. No, 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 no. Qué pena. Qué pena. Qué pena me he cansado de esperarte. Con esperanza hay una condena. Yo te condenaré a recordarme. No, 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 no. José Luis, tu amor, Montialegre. Y María de los Ángeles. Ramos, Arizendi. Se acabó mi libertad. Sí, sí, mi prisión es el dolor. Y es que me van a trasladar. Sí, sí, donde no existe el perdón. Y si me vuelven a juzgar. Me van a traer en el sillón. Sin derecho a reclamar. Y tendré que confesar. Que ella tiene la razón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien. ¿Qué voy, voy, voy a hacer? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi vida. Así, así, mi vida. La vida es algo que ella ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo casi vida. En mi vida. En mi vida, a lo que hable no me siento en mi cuerpo. Yo solo sé que al marcharme nada me lo conocí. La vida es linda. Y yo le rogué que volviera contigo otra vez. Miró mis ojos y respondió, muy resentida, y respondió. No, 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 no. No, 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 no. Me he cansado de esperarte, de esperarte Conmexperar pa' que una condena Y te condenaré a recordarme No, 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 no La ira, la, 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 la No, 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 no Amén.